Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Muñequita de ojos tristes, muñequita que te fuiste y no te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi corrigón, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muera en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Muñequita de ojos tristes, muñequita que te fuiste y no te volví a ver. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muera en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? No te quiero a pesar que tú no estás y me muera en esta triste soledad. No te quiero a pesar que tú no estás y me muera en esta triste soledad. Gracias.